sin problemas. Te voy a hacer la gran Mirta. ¿El de Pampita no lo mirás? Sí, también, también. Yo tengo muy buena relación con Carolina. No, es divina, es divina. Yo también. No, no, tengo muy buena relación con ella. Escapaste a tiempo. No, ¿por qué? No, no, para nada. Bueno, duró poco el romance. ¿Te arrepentiste de eso? Porque tu abuela fue ahí la que nos contó. Culpa de Mirta fue eso. ¿Se lo reprochaste a Mirta? ¿De qué cosa? No, de que se haga público tan rápido. No, no. Fue una relación cortita, terminaron bien, pero se habló mucho. Tenemos una muy buena relación hoy. No, no, yo no me arrepiento de nada. No, para nada. No de ella, ¿eh? Ojo. No de Carolina. No, no, es un poco... Nadie se va a arrepentir de Pampita, digo. No, no, ni de lo público, Ángel. ¿Qué sé yo? Es un poco el juego que, si me preguntás a mí, que cuando era más chico era mucho más calentón y creo que no lo sabía jugar el juego este de ser de alguna manera público. No sé, son todas palabras horribles. Público, conocido, famoso. Son todas palabras horribles. Todas quedan feo. Pero son verdad. Pero vos, son verdad. Todas quedan feo. Son verdad. No, no, no reniego, no reniego. Estoy diciendo, justamente estoy diciendo que no reniego, pero no lo sabía sortear. Es la que me tocó y está muy bien y no reniego eso para nada. Aprendiste a lidiar con la prensa. Se amigó. Totalmente. Hay cosas que te gustan y están buenas y hay cosas que vienen de arriba por esa herencia, si querés. Y otras que son pesadas para llevar. Creo que son más pesadas cuando uno es chico, pero no, no, qué sé yo. Es la que tocó y está todo bien. Antes te enojabas. ¿Ahora cómo reaccionas? Sí, sí, por eso digo. ¿Llamás en privado o la dejás pasar? No, no llamo a nadie. No, no, no. Ahí tenés gente sentada que le contesta absolutamente a todo el mundo y cuando tengo que decir que no, digo que no. Y cuando no puedo, no puedo. Y... Y...